y entretenido y lo que Ceci le va a compartir hoy le va a servir mucho sobre todo si a usted le gusta la música. A ver Ceci, ¿qué nos tienes? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz miércoles, feliz medio de semana para todos. Pues si a usted le gusta la música como a mí y siempre ha querido aprender a tocar un instrumento musical pero no tiene tiempo o no puede pagar a algún maestro, pues aquí le traigo dos aplicaciones, una para piano y otra para guitarra. Fíjese bien, esta principalmente es de piano, como su nombre lo dice así, tal cual la descarga como piano. Tiene varias modalidades con la cual usted puede aprender tanto las partituras como, pues aquí como estamos viendo las teclas, ¿no? Puede ver por ejemplo ahí vienen los acordes, de cómo se pueden ir aprendiendo los diferentes temas y también tiene algunas canciones de base que le va marcando así como una especie de Guitar Hero en donde vienen las notas mágicas cayendo. Ahí por ejemplo vamos a ver en pantalla mi pequeña práctica de Jingle Bells. Lo que va a escuchar, pues fui yo, ahí no me juzgue. Pues bueno, prácticamente es como para aprender a mover un poquito los dedos y ahí le va marcando. Y también de guitarra, esta aplicación de guitarra se llama Basic Guitar Chords 3D. Hay muchas, pero a mí me gustó esta en particular porque puedes ver y mover la mano como en una especie de 3D para que puedas entender muy bien cuál es el acomodo de los dedos y lo que te va marcando del otro lado es tanto la tablatura como la partitura. Digo, los que han tocado algún instrumento musical saben que hay dos tipos de maneras de leer las notas y pues una de ellas es la tablatura y la otra la partitura en guitarra y pues ahí les va diciendo cuál es el acomodo de los dedos. Así que ya no hay ninguna excusa si su propósito de año nuevo fue aprender a tocar algún instrumento musical. Aquí hay dos opciones buenísimas. Si quieres saber más sobre estas aplicaciones o sobre cualquier otra, puede encontrarlas en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Me encuentra como oficial Ceci Madero, Ceci con Y. Y ahí va a encontrar también otras sorpresas que le tengo preparadas en mis redes sociales. Así que sígame en Facebook y en Instagram y en Twitter, arroba Ceci Clon. Volvemos contigo, Gaby. Gracias, Ceci. Y justamente continuamos con temas que tienen que ver con la tecnología y las redes sociales.